Te fuiste desde aquel día Desde que no estás conmigo, todo se acuerda de ti Desde que no estás conmigo, todo se acuerda de ti Te fuiste y hasta el espejo Es como un lugar vacío, todo se siente tan frío Tan melancólico y viejo La vida se fue contigo Cuéntame cuánto viví Y si no vuelves conmigo, todo morirá sin ti Y si no vuelves conmigo, todo morirá sin ti Te fuiste y hasta el espejo Es como un lugar vacío, todo se siente tan frío Tan melancólico y viejo La vida se fue contigo Cuéntame cuánto viví Y si no vuelves conmigo, todo morirá sin ti Y si no vuelves conmigo, todo morirá sin ti Un lugar vacío de que no pasa Y si no vuelves conmigo, todo morirá sin ti Subtitulado por Juntos Gracias.